Lo más cómodo es tirarte en el sofá y esperar al día siguiente y dejar que pase el tiempo. Yo siempre he luchado, siempre he sido un luchador y he tirado para adelante y en ese momento, por ejemplo, pues seguí trabajando, de nuevo haciendo lo que me gusta, pero con esa presión, tomarla como un refuerzo negativo, pues lo tomé como un refuerzo positivo y salí adelante y tampoco fue una situación, como te digo, muy complicada, pero sentí ese, salí de la zona de confort de no tener ahorros y que me venía algo desconocido, los gastos que era tener un hijo, estar en un país extranjero. Bienvenidos a un nuevo episodio del Podcast de Value, un lugar donde hacemos nudismo financiero, que consiste en desnudar un poco los números de los invitados con el fin de aprender de su experiencia invirtiendo y gestionando su dinero. Yo soy Sergi Benet y hoy estamos con Álvaro Saez, más conocido como Chuizo en el mundo online. Gracias por venir y bienvenido, Chuizo. Muchas gracias a ti. Encantado de estar por aquí. Muy bien. A ver, sé que mucha gente ya te conocerá, sobre todo las personas interesadas en el mundo del SEO y posicionamiento web, pero para los que no te conozcan, ¿te podrías presentar un poquillo? Pues me llamo Álvaro, tengo 33 años, soy de Madrid, actualmente vivo en Madrid. Soy emprendedor digital, aunque digamos que de estudios, estudié INEF, educación física, que no tiene nada que ver. Vale. Desde prácticamente desde que era un adolescente empecé con el tema de las páginas web. Siempre he sido emprendedor y prácticamente es a lo que le he dedicado toda mi vida. He creado una profesión a raíz de eso. Tengo muchos proyectos personales, me dedico a la monetización de páginas web y también me dedico a la formación. Todo lo que he ido aprendiendo estos años, pues, a enseñarlo. Y, bueno, ese soy yo, básicamente. Muy bien. Inés, qué curioso. ¿Tienes pareja actualmente? Sí. Sí, estoy casado y tengo dos niños y una niña en camino que me viene. Muy bien. Vale. ¿Y vives de alquiler o en casa propia? Vivo en casa propia. Casa propia que, bueno, yo tengo varios inmuebles, yo creo que hablaremos de eso. Y, casualmente, la casa en la que vivo es la única en la que tengo una hipoteca. Muy bien. Vale, entonces, emprendedor del mundo digital, actualmente, ¿a qué te dedicas exactamente para los oyentes? Sí, yo tengo, digamos que tengo una cesta de huevos, como se suele decir, muy diversificada. Me dedico a páginas, siempre digo páginas web, pero también me dedico a la formación. Dentro de páginas web, por ejemplo, yo tengo tiendas online, tengo páginas web que monetizan con Google AdSense, tengo páginas web que monetizan con afiliación y lo que son en proyectos en startups, digamos, tengo una plataforma de formación, una comunidad que lleva muchos años que se llama Team Platino y también tengo ahora, estoy lanzando un proyecto que se llama Mentoring, que es de asesorías uno a uno, expertos de todo tipo para hacer asesorías uno a uno. Y todo relacionado siempre con internet, o sea, toda la parte de internet está basada un poco en eso y luego pues con el paso del tiempo y con los ahorros y tal he ido invirtiendo, pues he intentado diversificar y salir un poco de lo digital. Muy bien. Y esto ha sido siempre así, o sea, siempre te has dedicado al SEO, al posicionamiento web, luego pues formación y... ¿Siempre empezaste así o cómo empezaste en este mundillo? No, yo he tenido, yo cuando era más joven tenía muchos trabajos. Yo al principio, por ejemplo, yo empecé con 16 años o 17 años a hacer páginas web, incluso antes, no lo recuerdo, pero a hacer mis primeras webs, no sabía, claro, no sabía programar, yo no sé programar, actualmente se hace una página web, pero no sé programar. Y al principio, pues los dos primeros años, por ejemplo, yo no hacía ni un duro, sabía que la gente hacía y lo sabía bien, porque lo había visto con mis propios ojos, pero yo no era capaz de generarlo, pero bueno, sabía que... Yo siempre he sido muy terco y si quería lograr algo, lo lograba, siempre he sido así y yo sabía que lo iba a lograr. Y al final lo acabé logrando, pero durante un par de años no ganaba dinero y bueno, pues he tenido los típicos trabajos que puede tener cualquier chico joven. Fui muchos años socorrista, los veranos era socorrista y ahorraba. Con eso me compré mi primer coche, pues los viajes con los amigos. Trabajé también en un open core. Trabajé muchos trabajos de ese tipo, trabajos cortos con amigos, de ese tipo de trabajos, pero prácticamente eran trabajos pues ocasionables. Nunca tuve, no te puedo decir que estuve trabajando tres años en una empresa, en un puesto de oficina, nada de eso. Prácticamente desde bien joven tuve la suerte de que me empezó a ir bien. Luego emigré, digamos, al salir de España. Estuve cinco años fuera también. Igual me relacionaba cosas relacionadas con el deporte, monitor, entrenador de fútbol, pero siempre, ya siempre ha sido como una cosa externa a mi trabajo principal que era internet. Era una cosa que yo hacía pues porque me gusta el deporte, para salir un poco de la rutina, de estar siempre sentado. Me he dedicado prácticamente a toda la vida de internet. Muy bien. Has comentado el tema del coche, lo compraste nuevo, segunda mano, con deuda. Sí, mi primer, bueno, no fue mi primer. Mira, yo tenía una lección ahí muy buena que ahora que te comenté que estaba grabando fuera de mi casa, me he acordado que ese coche que compré, lo compré de segunda mano y lo compré como yo compro todo. Siempre, nunca he comprado una cosa que yo diga, lo compré mal, lo compré caro, no fue una... Siempre he intentado comprar bien, los inmuebles, los coches, todo siempre. Gangas, lo que yo digo gangas. Yo tuve una experiencia cuando me saqué carne de conducir con el coche que tenía mis padres, un coche antiguo que usábamos yo y mi hermano. Tuve un accidente, un siniestro, casi me mató. Y mis padres tomaron la decisión de hacerme pagar el coche. Y eso para mí fue un shock porque había estado ahorrando, como te digo, yo era socorrista, había estado ahorrando y pues esos ahorros que tenía guardados los tuve que invertir para comprar un coche. Y al principio, pues claro, en ese momento, pues imagínate, me jodió bastante porque era de un verano trabajando las horas que había echado, pero fue una lección muy importante para mí. O sea, fueron duros en ese aspecto, pero para mí me sirvió de mucho. Qué bueno. ¿Y qué coche era, por curiosidad? Con el que me estrellé, era un Citroën ZX, una castaño coche. Porque además la culpa fue mía. O sea, yo iba como un loco y me salí en una curva y me llevé 12 metros de muro de piedra. No me pasó nada. Bueno, se rompieron los cristales y me hicieron heridas y tal, pero no me pasó nada. Dormí en mi casa. Pero bueno, esa fue la lección. Tuve que comprar luego un coche a mis padres para resaltar ese coche que os había estrellado. Qué bueno. Bueno, buena lección. Así se aprenden las cosas al final. Sí, efectivamente. Vale. Entonces, de los proyectos que has comentado, ¿cuál es el que realmente está tu foco? ¿Qué es lo que te lleva más tiempo? El que me lleva más tiempo... Mira, yo ahora mismo le estoy dedicando... Bueno, siempre le he dedicado mucho tiempo a mi comunidad, a Team Platino. Bueno, y en mis ingresos depende de la época del año, pero es fácilmente la mitad de todos mis ingresos online a la formación. La otra mitad, bueno, algo menos de la mitad. La otra mitad lo genero con las tiendas online, lo genero con las páginas web, con afiliación, más o menos. Y luego tengo los ingresos que tengo por alquileres, porque yo, pues, compro pisos para alquilar. Vale. Quizá luego hablamos de eso. Y sí, la verdad es que mis dos proyectos, tanto Team Platino como Mentoring, que Mentoring ahora todavía lleva muy poco tiempo online, me quitan bastante tiempo. Pero el resto de proyectos que tengo, lo tengo bastante... Tengo trabajadores y lo tengo bastante bien organizado, de manera que no me quite tanto tiempo. Y tengo la suerte de que siempre he elegido meterme en proyectos o realizo proyectos que sean relativamente automáticos, porque yo me dedico a Blasgaseo que en esencia es automatizar. Lo que a lo mejor un webmaster cualquiera hace a mano, pues yo lo intento automatizar. Intento encontrar los mecanismos para hacerlo de manera relativamente automática y que no me lleve tanto tiempo. Entonces, pues, mi tiempo lo gestiono bastante bien. Tengo mucho tiempo libre. Muy bien. Y esta comunidad, Team Platino, ¿cuánta gente hay actualmente? Bueno, tenemos algo menos de 1.000 usuarios, más o menos. Vale. ¿Y es una suscripción mensual? ¿Es una suscripción anual o...? Sí, empezamos en el año 2016 o 2015. Ahora mismo no me acuerdo. Y siempre, la verdad es que fue en un sector en el que hay muchos infoproductos de valor muy alto, yo opté desde el principio por hacer una suscripción que fuese económica. Me acuerdo que empezamos con un plan que eran 25 euros al mes, que es bastante económico. Y luego otro plan superior, que es el que tenemos ahora, de 39. Y desde siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Y al fin y al cabo, yo empecé haciendo un blog. A mí se me conoce como Chusho por un blog que yo creé, que se llamaba Chusho, que era un dominio inspirado que yo encontré, un dominio chino. Y ya me quedé con el nombre del blog. Y con el muñequito que representa al blog y todo. Y entonces yo enseñaba, empecé a enseñar cosas ahí, cuando yo estaba viendo en el extranjero. Y luego ya me presenté y dije, oye, que detrás, al principio era como una cosa anónima. Luego ya dije, no, yo estoy detrás aquí del proyecto. Y todo lo que enseñaba ahí, pues, me di cuenta que la gente me decía, no, es que esto no sé qué, es que enseñas unas cosas que no sé cuántos. Cuando yo empecé a enseñar todo eso en el mundo del SEO en español, pues, era muy opaco. No se enseñaba nada. Y yo me encantaba informarme, probar cosas. Yo ya había tenido éxito con el SEO. Y en idioma inglés veía que había mucha información. Y yo compartía un montón de cosas y la gente me decía, no. Y al final, pues, encontré el hueco y dije, oye, podría hacer formación, podría hacer una comunidad. Y fue lo que hice. Pero que haya tenido, que haya estado funcionando durante tantos años es porque a la gente realmente le gusta y le ha servido. Y sé que ha ayudado a mucha gente. Qué bueno. Y en Team Platino, ¿cuántas personas hay trabajando? ¿Quién es el equipo que está detrás? El equipo soy yo. ¿Eres tú? El equipo soy yo. Vale. Sí, hay un programa, hay una persona. Todo lo que hay, digamos que, o sea, no hay contratados. Vale. ¿Sabes? Todos son colaboraciones externas, profesores que, todo externo. Y luego la comunidad. Es que el proyecto, yo lo creé, pero se ha mantenido tanto tiempo porque se ha creado una comunidad. Y al final, es que somos una panda. O sea, nos juntamos varias veces al año ahora con el tema de la pandemia, ¿no? Pero nos juntamos varias veces al año en la comunidad y al final son mis amigos. ¿Sabes? Los conocí porque yo creé esa comunidad y todos se han unido. De Team Platino han salido empresas. Y ahora, seguramente, más que Team Platino. Más que la propia comunidad. O sea, pero sí, siempre le di ese punto más que de negocio, como de comunidad, de gente de buen rollo. Y yo creo que eso es lo que triunfó. Vale. Muy bien. Y en Team Platino, ¿tú tienes asignado un sueldo? ¿Te has puesto un sueldo? ¿O cómo cobras? ¿Qué ingresos van a la cuenta personal de Chuizo? Es que Team Platino es parte de mi empresa y los beneficios están junto con el resto de beneficios que yo tengo en mis tiendas online, en mis páginas web. Yo cobro de Google AdSense, yo cobro de Amazon y luego cobro de las tiendas online de clientes de al por menor. Y todo está en el mismo saco, digamos. Vale. Yo tengo un salario en mi empresa. Vale. ¿Y tu salario bruto cuál sería, anual? Pues, bruto, anual, la verdad es que no lo sé. Pero bueno, a ver, sí lo sé. Pero te voy a decir que sería como varios salarios típicos españoles. Vale. Es un salario que consideramos que era fiscalmente el adecuado. Vale. ¿Serían más de 50.000 equivalente, más o menos? ¿Al año? Sí. Sí. Vale. Vale. Muy bien. Y entonces, de estos ingresos que te generan todos tus negocios, que son Team Platino, las tiendas online, blogs, todo esto, ¿más o menos porcentaje me has dicho Team Platino la mitad y el resto es la otra mitad? Sí. Es que no lo he calculado porque, por ejemplo, nosotros en Black Friday es el único momento del año que hacemos una campaña. Entonces, ese mes se factura un montón, pero el resto de años se factura menos. Entonces, te puedo decir que en Black Friday es el 80%, pero a lo mejor el resto del año es el 30% o el 35%. Yo, por eso siempre que me han preguntado las entrevistas y tal, digo que más o menos la mitad de mis ingresos vienen de la comunidad o de ingresos relacionados con la comunidad, de agilación o de lo que sea, y el resto de mis proyectos. Muy bien. Más o menos, sí. Y tu sueldo, ¿cómo ha ido evolucionando? ¿Cómo empezó? ¿Tu primer euro, de dónde salió? Sí, como te digo, los dos primeros años no generé nada y luego de repente, pues, a ver, el tema con Google AdSense, por ejemplo, la empresa de Google, que es lo que yo llevo cobrando con ellos, pues, no que sé, 14 años, no sé ni cuántos años. Con eso empecé y a día de hoy sigo y es lo que enseño, porque es, digamos que es una forma en la que todo el mundo puede ganar dinero. No es una cosa para unos poquitos. Entonces, eso, hasta que no generas los primeros 70 euros, no te pagan. Y entonces yo recuerdo que durante mucho tiempo, durante casi un año, yo no llegaba ni a los 70 euros. A lo mejor hacía 3 euros al mes. El mes siguiente hice 6, el mes siguiente hice 4 y no llega a los 70 euros. Cuando yo generé mis primeros 70 euros, me di cuenta de que se podía, de que realmente se podía ganar dinero con esto y eso me motivó muchísimo y ahí empecé como a meter otra marcha, porque al fin y al cabo, durante esos dos años yo durante muchos plazos de tiempo estudiaba y tal y lo dejaba y luego volvía. Y recuerdo que sí, que en el momento en el que cobré mis primeros 70 euros me lo empecé a tomar en serio y empecé a crear más webs, pues, yo al principio solo tenía una web. Y luego también una cosa que he contado en vídeos míos de YouTube, tengo una serie de vídeos que se llaman cómo generé mis primeros 100 euros, cómo generé mis primeros 1.000 euros, cómo generé, que está bastante atónomo lo que me has preguntado, pues, lo cuento. Creé mi primera tienda online, que era una tienda online de productos de espionaje. Hostia. Es una historia muy curiosa, porque yo tenía una consola, la quería vender, no jugaba, y me contactó por segunda mano, que ahora es vivo, que está de capa caída. Una persona me dijo que me hacía un trueque, me lo cambiaba por un pinganillo. Yo fui allí, quedé con él, me enseñó todo el negocio y tal, y ahí yo viví un poco el negocio, vi la oportunidad y, digamos, que hice un negocio similar con lo que yo ya sabía, porque él lo hacía todo a través de páginas de estas de segunda mano, pero yo, durante todo ese tiempo anterior, había aprendido a hacer páginas web. Vale. Entonces, tenía esa ventaja. Y la tienda online también, pues, durante muchos años me fue muy bien. La tienda online fue lo que me incentivó a aprender. Yo, al principio, pensaba en hacer páginas web, pero lo del SEO ni siquiera, pues, lo entendía ni lo veía como algo secundario. Y ahí, con la página web, con la tienda online, me di cuenta de que lo importante era posicionarla. Y ahí fue que empecé a aprender SEO. Vino de ahí. Es cierto que con esa tienda online, por ejemplo, desapareció a los años porque ya no era rentable el sector. Pero Google Ads, en que fue con lo que yo empecé y lo que me metió en la página web, a día de hoy sigo generando dinero con ello. Y me va muy bien. Y, joder, miro atrás y pienso, durante tantos años nunca ha dejado de darme ingresos. Y es el propio Google. Es una cosa que sabemos que es una fuente de ingresos segura. Ha ido cambiando. Ha habido que ir adaptándose, pero siempre me ha generado ingresos. Y, al final, eso es lo que yo más enseño, el tema de monetizar con Google Ads. Y, actualmente, ¿qué tú controles directamente? ¿Cuántas webs tienes activas o dominios? No sé cómo llamarles. ¿Y tiendas, webs, blogs? Sí, entre unos 100. ¿100? Más o menos. Sí. Yo uso Don Dominio, que es el registrador de Don Dominio. Y tengo, yo creo que unos 100. Y he llegado a tener muchos más. Porque, por ejemplo, ha habido veces que, a lo mejor, he hecho una época en la que estaba haciendo unas redirecciones, digamos, una web que hice, que gestionaba como 100 redirecciones. Pues, en esa época tenía como 100 y pico dominios registrados ahí. O sea, que tendría como 200 o 300 dominios en esa época. Pero, luego, cuando veo que, a lo mejor, eso que estoy haciendo ha dejado de funcionar bien, pues, lo dejo y me dedico a otra cosa. Yo, en internet, soy un oportunista. O sea, duro y duro. Todo lo que vea que pueda generar ganancias o que, o sea, y que sea ético dentro de mis valores, lo hago. ¿Y cómo se gestionan 100 webs o 100 blogs? O sea, aquí sí que tienes ayuda o cómo. Sí, sí. Sí, claro. Por ejemplo, los contenidos, si haces una web con contenido automático, pues, los tienes. Puedes traducir o puedes, ahora, por ejemplo, se lleva mucho la inteligencia artificial con GPT-3. Está empezando a salir muchas herramientas. Pero, cuando tienes que escribir los contenidos, por ejemplo, en nichos, que los nichos son páginas que tienen una página web con 5 o 10 artículos, subcontratas redactores. Por ejemplo, en Venezuela, necesitan mucho los dólares y, pues, consigues redacciones muy económicas. Pues, que pienso incluso en, yo qué sé, cambiar un botón, cambiar, actualizar el, yo qué sé, WordPress o lo que sea. 100 webs es una locura. Todo eso se hace de manera automática. A ver, las personas que no tenéis, a lo mejor, conocimientos que no lleváis mucho tiempo, mucho con WordPress, es como cuando, sí, como, pues, eso. A lo mejor, tú cuando le pides a tu programador, ¿no? Quiero meter aquí un formulario que nos llega al email, tal. Te piensas que es una cosa compleja y que tiene que programarlo y tal, pero, en realidad, es instalar un plugin y cambiar dos líneas. O sea, a veces, como que pensamos que es algo muy elaborado y, en realidad, es muy sencillo. Ya, ya. Yo también te digo que soy súper, súper eficaz. O sea, yo soy, hago y procuro hacer las cosas muy rápido, ¿sabes? A lo mejor no al 100% de bien, al 90%, pero las hago muy rápido y voy bastante rápido. Y las actualizaciones de WordPress, por ejemplo, pues, eso, hay plugins que te mantienen los actualizados. Hay blueprints, por ejemplo, para tú, creas un sitio, le instalas, a lo mejor, 10, 12 plugins que tú sueles instalar en un nicho y, luego, en el resto de sitios que crees, no hay falta que hagas el mismo proceso de instalar los 12 plugins. Simplemente con un botón puedes replicar toda la instalación y replicarla en el resto de sitios. Bueno, es lo que has comentado, ¿no? De Black Hat consiste mucho en optimizar y automatizar mucho los procesos. Sí. Muy bien, Álvaro. Pues, pasamos al mundo de la inversión, ¿vale? Vale. Tu primera inversión, ¿cuándo fue y en qué fue? Yo creo que fueron fondos indexados hace, pues, no sé, 7, 8 años o 6 años y me basé en un artículo que escribió Ángel Alegre. Muy bien. Yo hice una entrevista con él hace muchos años, cuando yo estaba empezando mi blog de Chusho. Fue una de las primeras entrevistas que yo hice, creo. Y yo le leía de vez en cuando y vi un artículo, tenía artículos interesantes de nichos de afiliación y vi que había sacado un artículo del tema de fondos indexados utilizando BNP Paribas y lo hice y la verdad es que lo probé. Y, bueno, no me fue muy bien. Al final lo acabé sacando el dinero. Creo que saqué como 1.000 euros de rentabilidad nada más. Lo vi un poco paradete, para lo que yo soy, que soy muy, que quiero más acción. Lo vi un poco paradete y al final lo saqué. Y luego de ahí recuerdo que me pasé a, tuve una época de trading, podemos decir, de trading inconsciente en eToro, haciendo locuras, con las comisiones de eToro brutales y el cambio. Pero sí, lo primero fue eso, fondos indexados. Muy bien. Pero antes de invertir en fondos indexados, ¿no habías empezado ya con tema inmobiliario o fue a posteriori? Sí, creo que lo de los fondos indexados fue o fue a la par que el primer piso que compré, que fue en el que he estado viviendo hasta hace poco. Era un piso de banco, una oportunidad que me salió muy buena. Bueno, en eso me ayudó mi padre realmente. Mi padre ha trabajado toda su vida en una constructora. Bueno, no en albañil ni nada, sino en oficina, en comercial. Y conocía muy bien el sector y nos salió una oportunidad de un piso. Y como yo estaba viviendo en República Dominicana, yo he estado viviendo allí cinco años, ya estábamos, ya había tenido a mi hijo mayor y queríamos venirnos a España por la educación del niño y porque ya como que sentíamos que habíamos pasado esa etapa y nos queríamos venir. Entonces ya empecé a mirar y como tenía ahorros, pues salió una oportunidad y esa inversión más o menos fue a la par que lo de los fondos indexados. Ahí fue cuando yo me di cuenta que yo ganaba mucho y gastaba poco. Y entonces empecé a acumular bastantes ahorros y yo no quería tener el dinero en el banco parado. Era una época en la que, por ejemplo, en España los pisos estaban todavía a precios muy bajos, había gangas. En la zona en la que yo vivo, pues había buenas oportunidades y ahí empecé a comprar. Vale. Y a nivel de activos, o sea, dices que de fondos indexados saliste, ¿no? Sí. Y ahora mismo, ¿en qué tienes tu dinero? O sea, tienes inmuebles y ¿qué más? ¿Tienes algo más? Sí, tengo dinero a través de mi empresa en fondos de inversión. Te puedo decir un par. Bueno, tengo dos fondos de True Value, de Alejandro Estebarán, que es un youtuber también, que habla de los temas, que considero que es muy bueno. Y la verdad es que me han ido muy bien y como te he dicho antes, yo soy un oportunista en todas estas cosas. Y yo me metí en los fondos de inversión en marzo. En marzo del año pasado cuando... Buen momento. Sí, por ejemplo, estos fondos de inversión en los que yo metí cayeron a lo mejor un 30% o un tal y he conseguido una rentabilidad que normalmente la gente tardaría en conseguir 5 o 10 años, la conseguí en 9 meses. Porque entré en el valor más bajo de la pandemia, cuando todo cayó, cuando todo se... Ahí entré en fondos de inversión. Vale. Luego también tengo algo de mi dinero personal que he ido sacando también porque he ido comprando más pisos a través de DeGiro y yo invierto en acciones con mi propio dinero. Una cantidad más pequeña, menos importante, porque soy consciente de que no tengo conocimientos muy avanzados. La verdad también me ha ido muy bien, creo, igual, porque soy un oportunista y creo que entré en un momento del mercado muy bueno y los valores de las empresas estaban muy económicos y creo que ahora mismo además estamos todavía en un fomo en la bolsa que no es normal, con la que está cayendo. Ahora sí que ha corregido un poco el mercado y no tengo tantos beneficios, pero también. ¿Inviertes en algún mercado concreto? ¿Estados Unidos? ¿España? Donde no invierto es en España. Vale. Casi todo es Estados Unidos. Vale. Casi todo es en el Nasdaq, en NSY, en los mercados de Estados Unidos. En España no tengo nada. Bueno, tengo una acción en una empresa que la tengo a través de un banco, que fue una inversión que hice hace unos años por recomendación de un amigo, pero fue una locura porque fue invertir una cantidad de dinero más o menos grande en una sola empresa por unos rumores que me dijo que no, que, bueno, no eran rumores, sino que él había invertido y yo dije, pues mira, si este chico que es muy inteligente ha invertido aquí, yo voy a invertir también. Y encima tuve suerte y me salió bien. Pero no, en España no invierto en nada. Vale. Vale, entonces tienes inmuebles, fondos como True Value y luego escoges acciones, tú particularmente, de bolsa americana principalmente. Sí. ¿Algún activo más? ¿Algo más en lo que inviertas? Tengo un poco de criptomonedas, pero muy poco. Vale. Y la repartición, más o menos, en proporciones, porcentaje, ¿cuál sería? O sea, ¿cómo se reparte esta inversión? ¿Aproximado? La cantidad más grande es lo que tengo con mi empresa, en fondos de inversión. Vale. Y además eso ha crecido bastante, porque como te digo, me ha ido muy bien. Y criptomonedas, como si muy poco, porque al final es un valor especulativo y yo al final el tema de cripto me siento como un pececito y, ¿sabes? Y al final lo que yo haga, pues, es un poco, y sobre todo ahora la situación que estamos. Y lo que tengo con mi propio dinero, a nivel particular, pues, es poquito también en comparación con lo que te he dicho la empresa, o que puede ser un 20%, un 10%, algo así. Vale. Y tema inmuebles, porque yo he visto algunos vídeos tuyos muy buenos de que inviertes para alquilar, ¿no? O sea, compras un inmueble, lo reformas y lo alquilas. Sí. ¿Esto, cómo es tu piso ideal? ¿De qué es lo que buscas? ¿Cómo decides? Tienen que ser pisos que estén por debajo de los 100.000 euros. Por aquí, por mi zona, a partir de los 100.000 euros la rentabilidad baja mucho. Además aquí la gente no quiere, por ejemplo, chalés, porque no solo te cuesta más el precio de alquiler más alto, sino que, pues, en invierno calentarlo te gastas el doble y al final todos esos gastos se van acumulando. Entonces aquí lo que se llevan son pisos, intentar que no sea más de un primero, por tema de escaleras, por esta zona igual, no hay ascensores apenas, intentar que sean luminosos, que si pueden tener vistas aquí a La Pedriza, que esta zona de la Sierra de Guadarrama es preciosa, la gente se está viniendo aquí a vivir precisamente por el entorno natural que hay. Entonces pisos luminosos, dos habitaciones y sobre todo lo que busco es que sea un buen precio, que sea un precio que no me corto un pelo. Yo tengo alertas puestas en todos los portales y en cuanto me llega una oportunidad, si considero que es un precio muy bueno, es que ni regateo, porque me lo van a quitar. Porque sé que, ¿para qué le voy a intentar bajar 3.000 euros? Si sé que va a llamar otro mañana o esta misma tarde y se lo va a querer comprar a ese precio, porque me ha pasado. Entonces soy de nuevo un oportunista y en cuanto sale alguna oportunidad tiro para adelante. Y me suelo mover en múltiplos de rentabilidad del 6 al 10% más o menos y tengo algún piso que he tenido rentabilidades incluso más altas, porque he comprado pisos muy baratos. Vale, y actualmente ¿cuántos pisos tienes? Tengo 8 o 9. Vale. No te sabría decir porque luego también tengo algunas propiedades, tengo un trastero, tengo un terreno que he enseñado en mi canal de YouTube y luego tengo algún piso que no lo tengo alquilado, que vive algún familiar mío. Tengo alguno que está vacío. Lo tengo así un poco mezclado. El terreno, por ejemplo, no lo tengo alquilado y lo tengo pues porque queremos tener caballos o tener un huerto el día mañana. Y luego tengo mi casa, que como te decía, la única propiedad que tengo hipotecada es la casa en la que vivo ahora. O sea, el resto de pisos, ¿no tienes hipoteca? No, no, no. ¿Al contado, los compras? Sí, alguno lo compré en su momento con hipoteca, pero como te digo, el salario que yo tengo, yo no soy una persona que tenga una vida acorde a los ingresos que tengo. Probablemente la gente que gane lo que yo pues tiene un panamera, va a hoteles de lujo, va a hoteles de lujo. Yo vivo pues muy normal, como a mí me gusta vivir así, ¿sabes? No porque sea una persona tacaña, que no lo soy, pero porque vivo así. Entonces, claro, todos esos ahorros que voy teniendo pues al final vas comprando pisos con lo que pasa el tiempo. Sí que he tenido hipotecas. Algunos de estos pisos los he comprado con pequeñas hipotecas de la mitad de lo que costaba el piso. Pero si son pisos baratos y que las hipotecas en cuanto puedo las he amortizado, todo lo que tengo está pagado ya. Menos mi casa que digamos que es la más cara de todas. Pues enhorabuena porque buen patrimonio pinta. Y lo importante que es el tema de, al final no es tan complicado, pero es gastar menos de lo que ingresas. Y yendo a eso, ¿sabes más o menos cuánto gastas al año como Álvaro individual? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Todo lo que es, ¿eso cómo se llama? El término técnico. ¿El qué, perdón? El término técnico del ahorro, bueno, de la gestión. La planificación financiera, ahorro automático. Un desastre. O sea, todo lo gestiono en mi cabeza. Hace poco tuve una entrevista y me decía, ¿tienes, cómo es tu Excel para gestionar los pisos que compras y las condiciones y tal? Y digo, no tengo. ¿Qué Excel? Yo lo veo y más o menos sé si es una buena oportunidad o no. Para eso soy un desastre. Pero como te digo, me va bien porque al final tengo más ingresos de lo que gasto en mi familia. Y, bueno, pues yo ahora, por ejemplo, tengo una hipoteca y la hipoteca la pago con lo que genera un alquiler de los pisos que tengo alquilado. Entonces, más o menos ahí. Y luego, pues, no tengo gastos más allá, gastos muy grandes más allá de eso. Vale. ¿Y los gastos de tu empresa? ¿Estos los conoces? ¿Anual? ¿Cuánto gasta tu empresa? Pues, no te lo sabría decir, pero sí los conozco porque todo lo que es el tema de mi empresa me ayuda a mi padre, que es el, yo a mí se me da muy mal. Por lo tanto, mi padre siempre desde el principio me ha apoyado en eso y la gestoría. Bueno, yo tengo toda la documentación, pero a mí me pasa algo que le pasa, por ejemplo, a los youtubers que generan muchos beneficios, que se van a Andorra y toda esta gente. Hay muchas otras personas que se dedican a internet, influencers y tal, que es que los ingresos en comparación con los gastos, si lo comparamos con una empresa tradicional, pues, es una locura. Y al final pagas la escala mayor de todos, o sea, prácticamente ganas uno, o sea, ganas dos y pagas uno o más de uno. No tienes apenas gastos, yo tengo muy pocos gastos. Lo que es puramente mío de servidores, dominios, lo que hablamos antes, servidores y dominios, gasto bastante dinero para una persona normal, pero si lo comparas con los ingresos, pues, no es tanto. Y luego, pues, es que yo trabajo desde mi casa, no necesito oficina. Yo en su momento, mi canal de YouTube, por ejemplo, se me ve en una oficina, esa oficina costó 30.000 euros y ahora ya, como estoy en mi casa y ni siquiera estaba yendo, pues, la he alquilado. La he alquilado como una vivienda porque en la finca registral es una vivienda, no es un local. Está alquilada y ya me está generando, digamos, también un alquiler. Y yo trabajo desde mi casa en una habitación pequeñita y es que no me hace falta más, la verdad. Tengo dos personas contratadas, una persona en la jornada completa y otra persona en la jornada media. Vale. O sea, incluso para la oficina la compraste. O sea, quisiste oficina para… o era un piso que habías comprado como inversión y lo adaptaste. Como te digo, me surgió la oportunidad, salió un piso, costaba 30.000 euros, era un piso pequeñito de una habitación. Lo reformé como si fuese una… lo reformé para una oficina, desde el principio en mi cabeza. Vale. Porque empezó a trabajar una persona conmigo, yo tenía un niño muy pequeño y en casa era un poco jaleo estar con el ruido y todo. Y dije, bueno, venga, voy a buscar una oficina. Y en vez de alquilar algo, pues dije, yo creo que a esto le puedo sacar rentabilidad. Es más, yo he estado trabajando en esa oficina cuatro años y yo creo que ya la he rentabilizado. Cuatro años no pago alquiler, ahora la tengo alquilada y además si la vendo yo creo que se ha revalorizado que la podría vender por el mínimo el doble. Más ahora que me está dejando una renta mensual. Jolín, que he optimizado todo. Eres Black Hat hasta con inversión. Muy bien, muy bien, enhorabuena. Vale, pasivos, ¿me podrías dar cifra de hipoteca? ¿De cuánto falta por pagar o una horquilla? Sí, me falta más o menos unos, menos de 200.000 euros. Vale. La pedí de algo más y llevo pagándola pues tres años o algo así. Pero bueno, eso me lo tomo con calma porque es una hipoteca larga, no sé si son 25 años o algo así. Y bueno, ahí va saliendo. En teoría la casa en la que me he ido ya es una casa en la que quiero vivir pues hasta el resto de mis días con mi familia. Muy bien. Si Dios quiere. Y ya hemos visto que se te da bastante bien, tema inversión y generar ingresos. ¿Cuál ha sido tu peor inversión? ¿Cuál ha sido la que de verdad te salió mal y perdiste dinero? Pues, a ver, déjame que lo piense bien. Creo que he tomado algunas decisiones que no han sido tan buenas, pero la verdad es, sí, he hecho alguna inversión, digamos, no regulada, que no ha sido una buena inversión. No como estas cosas que yo critico, los esquemas piramidales y los poncis, pero alguna que otra inversión no regulada que no ha sido buena. Y, por ejemplo, he hecho alguna inversión también en mi sector, que supone que yo soy un experto, que son las páginas web, que tampoco ha sido buena. Compré una serie de sitios monetizando con Google AdSense. A lo mejor lo compré por, pues, no te sabría decir la cantidad porque fue hace años, pero 10.000 euros o 15.000 euros o algo así. Y ni siquiera conseguimos recuperar, pues, lo que nos habíamos gastado. Hay sitios que, en principio, se suelen amortizar con un año de tiempo. Está genial, eso en un piso es impensable. Pero no me sale bien. Y fíjate que es el sector en el que yo me considero más experto. No supe leer bien, no fue una buena inversión, lo vi muy fácil, no lo sé. Pero esa ha sido una de las peores. En temas de pisos, por ejemplo, yo creo que puede ser que haya comprado algún piso, los que tenga, lo haya comprado un poquito, un pelín alto de precio. Pero nada, descabellado. Es que mirar a mi alrededor, y yo he vivido siendo joven el tema de la crisis, el primer piso que yo te he dicho que yo compré a un banco, cuando me vine aquí a vivir, lo compré por 80.000 euros, creo, más las costas y todo. O sea, quizás se quedó en 90.000, pero yo cuando me fui allí a vivir, hablaba con los vecinos y es que se tiraban de los pelos porque yo les decía lo que me había costado. Y el de abajo me decía, si yo llevo aquí 15 años y todavía estoy pagando la hipoteca y debo todavía 150.000. Y había comprado la casa por 250.000. Y ahora están vendiéndose por 200.000. Y yo la compré por 90.000. Para que te hagas una idea, ha sido un combo de situaciones, pero al final he tenido suerte. He comprado en un momento en el que yo supe ver que era barato y sobre todo que no me dio miedo hacerlo. También cuando yo empecé a comprar pisos, toda la gente se pensaba. Yo cuando veía las noticias y leía, todos decían que iba a seguir cayendo, que iba a bajar más, que lo peor estaba por venir. Y yo decía, pero ¿qué puede haber peor que lo que hemos vivido? Después de la crisis, lo que hubo, ¿sabes? Si estaban regalados los pisos. Y mi error, yo creo que fue de omisión. Mi error fue no haber comprado más. Yo compré a Tocateja y con ese dinero podía a lo mejor haber pedido una hipoteca, haber comprado tres pisos y los habría amortizado rápido. Pero claro, ya bastante valiente fui con comprar, que además fueron mis primeras inversiones. Y bueno, no me arrepiento. Y ahora, ¿cómo ves el mercado? ¿Estás con intención de invertir ya o te esperas un poco? ¿Cómo lo ves? Yo siempre tengo las alertas puestas en los portales más principales y también mando e-mails a los portales de los bancos para que tengan mi contacto. Y bueno, pues hablo con las inmobileras que hay por aquí por la zona. Siempre hay un primer filtro que son los pisos. Siempre va a estar antes el cuñado de la inmobiliaria o el hermano o tal. Pero bueno, estás ahí. Y las alertas, por ejemplo, hace un tiempo el piso que yo enseñé en YouTube, que yo mismo me puse ahí los guantes y me puse a arreglarlo y hacerle un lavado de cara, ese pues era una herencia. Eran dos hermanos que había fallecido el padre, no sé si sería por el tema de la pandemia o algo de eso, pero habían fallecido, se querían quitar eso encima y entonces pues lo conseguí muy bien de precio. Porque situaciones de esas siempre te puedes encontrar. Lo importante es que tengas las alertas y que vayas encontrando. Yo ahora mismo siempre estoy en situación de comprar. Hoy, por ejemplo, por la mañana he llamado a una vivienda que he visto aquí cerca a muy buen precio, a 75.000 euros. Que es como una vivienda, pero he llamado, he estado hablando con la inmobiliaria y me han dicho, no, es que en realidad es un local que se reconvirtió en vivienda. Y entonces, claro, es una situación, la finca registral está como un local y además se habló con el ayuntamiento y no hay manera de que puedan dar la licencia para convertirlo en una vivienda. Y he llamado, pero bueno, yo voy llamando, voy preguntando y voy viendo. Mi opinión respecto a lo que va a pasar, yo creo que los precios van a bajar. Creo que el tema de la pandemia, no a lo mejor en el resto del mundo, esto es como la crisis que hubo. En Estados Unidos pasó, desafectó, pero se recuperaron rápido y en España fue, nos reventó y tardamos 10 años o cerca en recuperarnos. Pues yo creo que la pandemia va a pasar un poco lo mismo. Igual no va a ser como esa crisis, pero yo creo que la gente se piensa que las cosas pasan de manera inmediata y hay que tener un buen timing. Y probablemente lo peor de lo que hemos vivido ahora está por venir. No sé de dónde van a sacar el dinero para pagar el paro, para pagar todos estos ERTEs, para pagar luego las pensiones, para mantener todo el sistema tal cual lo tenemos. Sí, la verdad es que el panorama no pinta muy bien a corto plazo. Veremos, veremos qué pasa. Vale, muy bien. Álvaro, ¿conoces más o menos cuáles, contando inmuebles, contando dinero en el banco, fondos, ¿conoces cuál sería tu patrimonio neto aproximado? La verdad es que no. No, porque los pisos no sé cómo están. Yo sé los precios que compré, pero no sé cuánto pueden valer ahora. Más o menos todos los pisos que tengo yo creo que se han revalorizado. Hay alguno que, como te digo, se ha doblado y hay otros que a lo mejor han subido un 10%, un 20% y a lo mejor hay alguno que no ha subido nada. Pero no lo sé. Por encima de un millón seguro. Por encima del millón de patrimonio. Sí. Muy bien. Enhorabuena por esas cifras. Y de este patrimonio, ¿alguna vez te ha tocado la lotería o has recibido alguna herencia importante? Lo he hecho yo todo. Mi padre me dicen que siempre nos decían, que bueno, yo creo que nos lo dicen en broma, pero dicen que no nos van a dejar nada, que lo que nos han dado ha sido la mejor educación posible, que eso es totalmente cierto, porque yo la educación que he recibido y los valores y todo lo recibo de mis padres, pero que todo lo que tienen ellos, que bueno, pues a ver, toda la vida trabajando, que lo venderán y que lo gastarán para disfrutar la vida. Y yo les digo que me parece una idea genial. Es genial. No hay nada mejor que eso y lo mejor que me podían dejar ya me lo han dejado. Muy bien. ¿Y te has marcado alguna cifra que te gustaría llegar o vas haciendo? No, no tengo. Para mí lo importante es poder seguir viviendo relativamente bien, porque es que yo creo que llega a partir de que generas cierta cantidad de dinero, yo creo que una persona que no va a ser más feliz si genera más de, y vi algún estudio científico al respecto, a partir de los 3.000, 4.000 euros al mes, realmente no vas a ganar en felicidad. Y es un tópico, pero siempre te lo dicen, no tiene sentido ni ser el más rico del cementerio, ni he visto ningún coche fúnebre con un camión de mudanza detrás, ni te lo vas a llevar, ni nada. Entonces al final llega un momento en el que ya si generas una buena cantidad de dinero al mes y te da de sobra para no tener que sufrir con lo que es el día a día de no tener dinero para ciertas cosas, para tener unas buenas vacaciones, para darle una buena educación a tus hijos, para tener una casa guay, ¿sabes? Para vivir, como yo digo, como capitán general, a partir de ese momento, lo que tienes que priorizar es que lo que tú hagas en tu día a día, desde que te levantas hasta que te acuestas, te haga feliz, no sientas estrés, no tengas que lidiar con situaciones que no te gustan, ni que haya partes de tu trabajo que no te gusten. Te pongo mi ejemplo. Yo he empezado siempre desde el tema del SEO, me conoce mucha gente y realmente yo sé que podría haber generado muchísimo más dinero y me han surgido muchas oportunidades haciendo una agencia de marketing digital o haciendo una agencia de SEO porque tengo una marca que la gente conecta mucho conmigo, digo las cosas, siempre he dicho las cosas de una manera muy clara, entonces la gente como que tiene mucha confianza en mí. Y yo sé que si yo hubiese montado una agencia bien hecha, en condiciones, como Dios manda, podría haber facturado pues una barbaridad con mi marca. Y no lo hice porque no me gusta, o sea, porque lo odio. Es una parte de mi trabajo el tema de la agencia y de gestionar clientes que lo detesto. Por eso hice una comunidad. Y la comunidad me ha ido muy bien, pero yo sé que con la agencia habría generado fácilmente 10 veces más y habría tenido ya algo a nivel empresarial que podría haber además vendido. Yo podría haber vendido pues la mitad de la empresa salgo por una barbaridad. Mi comunidad es algo que yo no puedo vender porque es mi marca, por así decirlo. No hay ningún empresario que me vaya a comprar tip latino como comunidad. Ni la gente seguiría en el curso. Entonces, esas son cosas que por mi cabeza han pasado en su momento, pero no estaba dispuesto a sacrificar esa parte de mi vida para intentar ganar más porque no me gusta. Muy bien. Vale, Chuiso, pues una pregunta que a menudo creo que te hacen, que es basado en tu experiencia, ¿qué le recomendarías a alguien que quiera ganar más dinero online? O sea, ¿por dónde le dirías de empezar? Formándose. No tiene que ser formación de pago porque hay mucha formación gratuita en YouTube, por ejemplo. Quizá mi canal no es el mejor ejemplo porque lo mismo te subo un vídeo de gallinas, que te subo un vídeo de una reforma y tal, pero hay muchos canales que hablan de SEO, de marketing digital y hay mucho, sobre todo hay muchas formas de ganar dinero por internet. Puedes ganar dinero desde redactando artículos, desde gestionando clientes, siendo community manager. Son cosas que puedes aprender a hacerlo hoy día gratis, incluso hacer SEO, crear enlaces. Hay un montón de maneras de ganar dinero por internet, no solo pues con AdSense o con afiliación. Hay muchísimas maneras y sobre todo lo que considero más importante el que se quiera meter es que realmente lo intente y le guste. Porque como no te guste y te quieras meter a ganar dinero por internet porque te han dicho que se puede ganar dinero, pero tu único objetivo es ese, ganar dinero, pero realmente no disfrutas el proceso, no lo vas a conseguir porque esto hay que echarle más horas que un condenado y te tiene que gustar. Para echarle tantas horas sin quemarte y durante un largo plazo de tiempo hasta que consigues generar ingresos, menos que, como te digo, redactes o hagas algo que sí que te genera dinero inmediato, te tiene que gustar. ¿Tú sigues trabajando full time cada día o ahora que ya has llegado a un punto que ya no lo necesitas, te lo tomas con más calma? Me lo tomo con calma, me lo tomo con calma como, realmente como no lo veo como un trabajo, porque es lo que me gusta hacer, pues hay semanas a lo mejor que trabajo muy poco porque estoy un poco quemado a lo mejor con algo y me pongo a hacer otras cosas. Por ejemplo, pues lo que se ve en los vídeos, me pongo a reformar un piso y me tiro toda la semana yendo al piso haciéndolo yo, pudiendo pagarle a alguien que lo haría, pero realmente es lo que me apetece hacer en ese momento. Y luego también hay días que me acuesto a las 4 de la mañana trabajando y ha habido días que he tenido problemas de servidores o que he tenido caídas o que me han infectado un servidor, cosas que nos pasan a los webmasters y me he tirado dos días sin dormir y las he puesto las putas, literalmente. O sea, eso también pasa, también hay que ver las cosas malas. Cuando trabajas en una oficina, tú sales de la oficina, no siempre, a veces te llevan los problemas a casa, pero muchos trabajadores que trabajan por cuenta ajena salen de la oficina y desconectan y tienen una tarde tranquila, se ponen a ver Netflix. Yo esa desconexión nunca la llevo a tener porque cuando me voy de vacaciones, por ejemplo, sigo trabajando. Me voy a un hotel con mi familia y yo sé que por la mañana me voy a tener que chupar el portátil y voy a tener que responder e-mails, responder contactos de personas, ayudar a no sé quién. Eso lo voy a tener que hacer, pero bueno, como te digo, como no es algo que deteste, es algo que me gusta, pues lo llevo muy bien. Hay una pregunta que me encantaría hacerte y ver tu opinión, que es la libertad financiera, la famosa libertad financiera, que es un poco la máxima que busca una persona que quizá no está tan a gusto con su trabajo o que le gustaría vivir más tranquila y tal. ¿Qué opinas tú de la libertad financiera? ¿Notaste en algún momento esta paz de decir ya está, ya soy libre financieramente, no necesito meterle horas para poder seguir viviendo? ¿O es algo que ni te has planteado? ¿Qué opinas? No me lo he planteado. No te sabría decir ni exactamente en qué momento se podría decir que, oye, pues yo creo que ya con lo que tengo o como tengo varios pisos en alquiler, podría vivir con eso. No me lo he planteado porque es que he disfrutado todo el proceso y todo y no lo he sentido como un sacrificio. Lo he sentido como algo, es que si me lo quitas, si me quitas de hacer eso, yo por la mañana me levanto y no sé qué hacer. Estaría haciendo el tonto en YouTube viendo vídeos o viendo series en Netflix. Entonces, es que como que lo llevo en el ADN. Sí que te puedo decir lo que fue sentir la angustia de, como de, puedo reconocer a la gente que siente angustia al no llegar a fin de mes o al no tener, o las personas que llegan a tomar incluso decisiones horribles cuando cometen un error financiero muy grande, que eso no se habla mucho. Por ejemplo, la crisis, la cantidad de gente que se suicidó, normalmente hombres además, porque es como que sienten, tienen más el cargo de sacar a una familia adelante. Porque cuando yo me fui a, cuando fui a tener a mi hijo en República Dominicana, lo tuve y lo criamos allí. Bueno, pues claro, no tuvimos todo ese apoyo familiar que tienes de los abuelos. Y además yo he tenido dos hijos bastante joven. Y recuerdo que cuando me fui, alquilamos un piso, tuve que comprar todo, tuve que pagar el viaje, tuve que ir a España varias veces. Entonces, allí los hospitales son privados, tienes que pagar todo, ¿sabes? Todas las consultas, cada vez que vas allí pagas, si pasa cualquier cosa pagas, no hay de nada. O sea, tuve que pagar el coche. Y sí que es cierto que allí, que a mí ya me iba bien, muchos ahorros que tenía se me fundieron. En alquilar el piso, en pagar, en comprar todos los, allí los pisos te los alquilan vacío. Y durante, tuve ahí dos, tres meses, no fue mucho la verdad, gracias a Dios, que sentí la presión de decir que me venía un niño, era algo nuevo para mí y además me había fundido los ahorros que tenía. Y entonces sí que sentí esa angustia de, hostias, es que no sé, tema de dinero y tal. Y eso lo sentí y, joe, es duro. Y entiendo a la gente que le cuesta llegar a la fin de mes y, pero bueno, lo que le puedo recomendar a la gente es que hagan algo. Porque hay muchas personas que pasan eso, lo sufren, pero luego realmente no hacen nada para cambiarlo. O se conforman, ¿no? Lo más cómodo es tirarte en el sofá y esperar al día siguiente y dejar que pase el tiempo. Yo siempre he luchado, ¿sabes? Siempre he sido un luchador y he tirado para adelante. Y en ese momento, por ejemplo, pues seguí trabajando, de nuevo haciendo lo que me gusta, pero con esa presión, tomarla como un refuerzo negativo, pues lo tomé como un refuerzo positivo. Y salí adelante. Y tampoco fue una situación, como te digo, muy complicada, pero sentí ese... Salí de la zona de confort, de no tener ahorros y que me venía algo desconocido, los gastos que era tener un hijo, estar en un país extranjero. Eso sí que lo sentí. Bueno, está un poco relacionado con lo que decías antes, de que sí que es verdad que hay estudios que dicen que tener más dinero, o sea, a partir de cierto punto, tener más dinero no te da más felicidad. Creo que en Estados Unidos el salario bruto estaba en torno a los 50.000 dólares, que aquí en España quizás sería lo que decías tú, más o menos, 2.000, 3.000 al mes. Pero sí que es verdad que tener menos de eso sí que afecta, puede afectar a tu felicidad. O sea, realmente lo que dices, no llegar a fin de mes es algo que afecta, no solo a nivel económico, o sea, afecta a nivel social, a nivel psicológico, a nivel emocional. Entonces, realmente puede pasar esto, que la gente ve la libertad financiera como la salida y la solución a todos los problemas y en realidad mucho antes de llegar a esta libertad financiera puedes estar mucho mejor y te cambia la vida el hecho de cubrir al menos tus necesidades y decir, ostras, pues no me va la vida si este mes, por lo que sea, no puedo ingresar todo o tengo mis ahorros, tengo mis inversiones. Entonces, bueno. Totalmente de acuerdo. Yo creo que siempre digo lo del sueldo de capital en general que es un sueldo con el que a ti te da para ahorrar, para ir a tus restaurantes que te gustan, para irte de vacaciones en verano al sitio que te gusta y normalmente pues eso es un 3.000, 4.000 euros al mes el que consigue unos ingresos así, no va a ser más feliz con 10.000 al mes, pero probablemente con 500 euros al mes pues sería mucho más infeliz, porque es que si no tienes dinero en este mundo vas a ser infeliz, vas a tener que batallar con un montón de cosas. Sí, sí, totalmente. Y un poco relacionado con quizás estos momentos más difíciles, ¿ha habido alguien que te haya apoyado o que te haya ayudado mucho en tu carrera profesional? ¿Alguien a quien estés muy agradecido? Mis padres. Muy bien. Mis padres por la educación que me dieron y mi padre porque siempre me ha apoyado en todo. Mis padres, todo hay que decirlo, tienen la mentalidad típica española de que cuando yo termine la carrera, que hice INEF, o sea que mi proyección a futuro pues sería pues la que tienen mis amigos, entrenador personal, tengo alguno que se hizo policía, otro en un gimnasio, pero que no, yo no hice empresariales. Quería haber hecho también publicidad, pero no lo hice al final. Y ellos pues me decían de, no, tienes que hacer las oposiciones para ser profesor, tal, un sueldo fijo, funcionario, lo típico, ¿no? Esa era la mentalidad que tenían. Entonces cuando yo me veía en internet decían, bueno, es que incluso ya cuando empecé a ganar dinero decían, es que eso es algo que has tenido suerte porque has encontrado eso y te va bien, pero eso no va a durar siempre. O sea, ellos realmente no confiaran en mí en ese sentido. Pero sí que es cierto que me dieron todas las herramientas para que yo pudiese hacer eso. Y mi padre pues me he complementado muy bien con él porque él con tantos años de empresa, pues tiene conocimiento de muchas cosas en las que yo no sé y me ayuda en todo eso. Y yo llevo un momento hace años que dije, oye, ¿por qué me tengo que poner a estudiar? ¿Cómo tengo que hacer las facturas? ¿Cómo tengo que hacer esto? Si me puede ayudar mi padre que se le haga genial. Y yo dedicarme en lo que me he visto que soy muy bueno, que es todo esto de internet. Entonces todo eso siempre desde el principio lo pasé a mi padre y a una gestoría que me lo gestiona. Y yo es que para todo lo que tengo y todo lo que he conseguido soy un zoquete en esos temas. Y mi padre es un apoyo fundamental para mí. Y como es una persona de muchísima confianza, pues no tengo ningún problema, no tengo miedo de que pase nada. Lo mismo con mis trabajadores, con las personas que trabajan conmigo. Son personas de total confianza que pondría la mano en el fuego por ellos. Y he intentado siempre buscar personas así, que toda la gente que me rodee sean personas de total confianza. Muy bien. Vale, pues ya estaríamos acabando. Álvaro, algunas preguntillas que te han hecho por Twitter. No sé si pueden dar para otro podcast, pero bueno, contestar así brevemente. Te preguntaban, ¿cómo ves que ha evolucionado el link building en los últimos años? Sí, bueno, para la gente que lo vea que no sepa lo que es, son los enlaces que se crean a las páginas web, muy resumidamente, para que las páginas se posicionen en Google, aparezcan en los primeros resultados. Pues mira, cuando yo empecé el blog de Chusho en el 2013, que ya tenía bastantes nociones de SEO, decían que el link building se había acabado, que los algoritmos detectaban los enlaces, tal. Pues estamos ya prácticamente en 2022 y sigue todo más o menos igual. Han cambiado un poco los métodos. Hace 8 años, por ejemplo, decías de pagar por enlaces y era una cosa muy rara. Y ahora mismo todos los que hacen nichos, nichos de Amazon, cuando buscas batidora, la mejor batidora, pues ahí te van a aparecer una serie de webs. Esas webs son personas como yo que crean esa web y les paga Amazon. Amazon le paga un porcentaje de los beneficios si tú compras la batidora. Pues ahora todos los que hacemos esa web prácticamente hay que comprar enlaces porque digamos que se ha democratizado el sector y ahora pues la gente vende enlaces, algunos venden y otros compran. Pero sí, el link building sigue siendo la base del algoritmo de Google. Muy bien. Otra que te preguntaban es, ¿qué camino formativo te parece más útil? ¿El tradicional, digamos, bachillerato, universidad, máster y otros posgrados? ¿O módulos o ciclos formativos más cursos online con alta especialización en plataformas educativas o profesionales del sector? Yo diría que esa. La segunda. Es hacia donde vamos a atender, hacia la educación online incluso. Y yo he hecho, hice INEF. Sí que es cierto que te dan unas nociones básicas de cómo moverte en el mundo y de tienes que estudiar. Pero yo realmente considero que, por lo menos en el sector, a ver, estoy hablando del sector digital, del sector online. Las carreras que hay relacionadas con temas de internet dejan mucho que desear. Los másteres. Yo he visto gente salir de máster y de tal con temas de internet y de SEO y es que no tienen ni idea. Me recuerda a mi hermano es arquitecto técnico y me dijo, yo cuando salí de la carrera, si me dicen que tengo que hacer un edificio, no sé ni por dónde empezar. Pero realmente cuando aprendes es cuando llegas a una obra y tienes ahí al arquitecto superior o lo que sea y te empieza a decir, ahí es donde empiezas a aprender a construir una casa. Claro. Yo creo que con esto pasa lo mismo. Eso es un debate muy, hay un gran debate con eso y la verdad es que no tengo mucho. Sí, yo estoy de acuerdo en que la formación digital sigue creciendo además. Pero sí que es cierto que falta quizá regulación, que no la hay. Yo tengo formación, pero es que cualquiera puede hacer un curso y le pone el precio que le da la gana. Quizá haría falta algo de regulación. No sé exactamente el qué porque tampoco me gusta tanto la regulación. Porque al final se tienden a hacer chiringuitos. Y tampoco me gusta. Entonces no sé exactamente lo que hace falta, pero se tendría que regular también. Sí, nosotros también somos muy partidarios de la formación online más especializada. Pero sí que es verdad que hay gente que es muy buena en marketing que quizá no es tan buena enseñando. Entonces a veces es difícil filtrar realmente cuál es el contenido de calidad del que no lo es. Entonces es interesante filtrar bien. Sí, algún tipo de regulación. Es que no sé. Nosotros en España lo hacemos las cosas tan mal, los políticos, que seguramente harían la peor regulación posible. Si se ponen a hacerlo, que acabará teniendo que suceder. Pero bueno, seguramente en otros países lo harán mejor. Vale, pues ya acabamos. La última que te hacían, que esta es... Bueno, yo viví la época y sé de lo que hablan, pero quizá el resto no. Que es dónde está el famoso Excel y qué pasó con el tema del Excel. Pues mira, yo hice un curso gratuito en YouTube que se llama Team Platino Rookie. Que era para, bueno, enseña a hacer nichos de una manera muy básica, pero que, bueno, que lo tienes que hacer, si lo aplicas el curso lo tienes que hacer muy mal para no ganar algo de dinero. No te vas a hacer millonario, pero, bueno, a mí al cabo de un año me han escrito personas y están sacando ya un sueldito con eso. Y había una clase en la que el curso fue gratuito y había una clase en la que yo compartía un Excel con palabras clave y temas relacionados con lo que enseño. Y ahí me di cuenta de, pues eso, de que hay que personas que no valen para esto. Porque comentaba por todos lados en la clase, voy a dejar el enlace en la descripción. En la descripción ponía, aquí tienes el enlace, haz clic aquí para descargar. Y una de las preguntas más repetidas que me decían era, ¿dónde está el Excel? ¿Dónde está el Excel? ¿Dónde está el Excel? Y entonces, pues, claro, en momentos así se da cuenta por qué pienso yo, ¿por qué me va tan bien? Digo, claro, porque hay gente así en el mundo. Sí, sí, sí. Muy bueno. Yo lo viví y lo vi. O sea, vi la gente, todo el mundo preguntando que dónde estaba, pero además por varios canales. O sea, te preguntaban por Twitter. Hay que decirlo, al principio cientos de comentarios se eran preguntando por el Excel en el YouTube y en el curso y eran reales. Luego ya cuando se convirtió en una especie de meme, entonces ya la gente lo preguntaba por la risa, ¿no? Y me escribían y todo por todos lados. Me decían, oye, el Excel, el Excel. Y me ha ido persiguiendo desde el último año. Muy bueno. Montaron hasta una web, no sé si lo sabes. ¿Ah, sí? El Excel de chusho.com, creo, o algo así, que te explica cómo ha llegado el Excel. Qué bueno. Vale, pues ya buscaremos. Oye, Álvaro, ya estamos. Millones de gracias. Para nosotros ha sido un placer, especialmente para mí, porque también hacía tiempo que te seguía. Y me ha hecho mucha ilusión poder ver un poco más las entrañas también de no solo los ingresos y tu especialidad, sino también algo de tu inversión. Así que, un placer. Pues te lo agradezco mucho y nada, la verdad es que también me lo he pasado muy bien. Haciendo nudismo financiero. Exacto. Muchas gracias, Álvaro. Que vaya muy bien. Chao. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.